mis amigos de hablemos gracias por estar con nosotros una vez más hoy tengo el privilegio de contar con la visita del pastor general y fundador de iglesia que muy levantado por dios juan carlos asbún que es un gran amigo de hace muchos años atrás y por cierto esta semana max en la 102.1 fm preguntaba toby decime si es cierto que te graduaste la fallez digo gracias a la mamá de juan carlos yo logré ser bachiller en el salvador juan carlos bienvenido gracias por estar con nosotros un abrazo saludos a todos un privilegio estar aquí de nuevo estamos en casa al contrario muy motivados al escuchar lo que ustedes hicieron como grupo pastoral y debo de contarle a la iglesia de qué se trata mis amigos se reunieron y vamos a preguntarles quiénes con qué habilidades y llegaron a una conclusión y una propuesta que la manifestación desde hace semanas atrás por decir meses referente al protocolo o a la reapertura en fases para la iglesia evangélica del salvador debemos estar conscientes que si bien es cierto que la iglesia no es un gobierno la biblia nos ordena obedecer al gobierno cuando la iglesia tiene que decir algo pues lo dice pero jamás y respetar las leyes que son uno de los requisitos que dios nos pone para poder estar en paz con todos entonces todos los superhéroes que decidieron abrir y jugársela y gritar yo estuve viendo a tres de ellos vía pastor dante vía rudy gracia y vía al apóstol naun rosario de panamá de retar bien fuerte al gobierno que no les pueden decir cerrar y abrir pero bueno yo no comparto esa visión yo quiero saber algo si un caro la comparte de decir no nosotros somos autónomos y aquí nadie nos va a tener que cuando la palabra dice miren por el bien de otros para comenzar por buen testimonio de la iglesia número 2 y por mandato bíblico pues número 3 hemos de someternos a las autoridades juan carlos de que se trata el documento aquí tengo yo una copia de las de los primeros machotes verdad que mandaron como como decidieron hacer en febrero pastor tu servidor estuvo en corea en un evento y de la casualidad que retiraron no nos lo trajimos nosotros el el coche que quede claro pero allá pasó un fenómeno una iglesia una persona una hermana de la iglesia que llegó de bujan el día martes con él le venía de vacaciones el viernes estuvo en un culto de dama de cristo el día viernes el viernes la noche estuve una vigilia model for this y el ley de sonistas el día el día sábado estuvo en una actividad social de su iglesia y el día domingo en los cultos esa señora infectó en su iglesia acerca de se calcula 210 personas comprobado con datos estadísticos de la de corea el pastor de esa iglesia no para de pedir perdón en redes por el daño causado a todo el país entonces me yo venía con esa psiquis de repente venimos aquí tú sabes todo lo que ha pasado pastor y de repente comienzo a ver y lo digo con respeto a estos pastores del extranjero de alguna manera poniéndose en una posición como quien dice los de américa latina somos ignorantes momento o ardes no ni cobarde ni ni no yo sea el hecho que no tengamos el pelo pistoleado y que salgamos en tele con 40 mil cosas y con y con 40 mil no 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 es así desde repente a mí sí me ofendió porque es menospreciar o sea nosotros no somos ignorantes con aquí hay palabra buena pastor aquí hay gente seria que predica la palabra y entonces de repente estos siendo irreverentes y tomó y que quede claro no es que la iglesia salvadoreña sea miedosa ni cobarde ok la iglesia no está en un rol parecido al gobierno está en un rol superior espiritualmente hablando pero cuando se da un fenómeno como este la iglesia desde el mes de marzo donde se estableció creo que el último domingo que tuvimos culto fue el domingo 8 de marzo porque el siguiente domingo el semana dijeron 500 después 400 después 200 ya no sabíamos qué hacer y creo que terminamos en en 50 en cuenta así entonces el 14 fue el primer fin de semana donde estuvimos en línea y hemos sido respetuosos pero obviamente cuando vemos ya que todos los organismos que los que restauranteros que los de la empresa privada que los maquileros comienzan a sustentar que es necesario generar protocolos de apertura comenzamos un grupo de personas a considerar y te acordás que te escribí pastor para pedirte sugerencias sobre el punto porque no es lo mismo una iglesia grande que una iglesia pequeña me entendés todas tienen el mismo respeto y dignidad pero a la hora de decir por ejemplo no se permiten más de 50 personas probablemente en una iglesia pequeña eso es hacinamiento y entonces dijimos establezamos establezcamos parámetros que nos permitan como iglesia poder abrir y que no pase el fenómeno de corea la reacción de tus amigos quienes estuvieron como hicieron la la mesa este grupo viene desde desde que usa y la la embajadora jean main comenzó a generar un tipo de interacción a través de 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 usa para trabajar en prevención terciaria entonces tener pastores de asociaciones de pastores de que saltepeque de y lo pango de soy a pango de lo urdes colón en esta el presidente de sociedad bíblica y tener un montón de edwin edwin guzmán de un ixal tener un montón de personas dentro de las cuales guillermo muñoz etcétera que estaba en compasión internacional y de repente comenzar a ver un grupo de personas que veníamos trabajando juntos en una dinámica de hacer cosas como cuando comienza esto que comenzar se comenzó a activar la oración con la pnc y varios proyectos sin embargo el punto es bueno reunamos pero cuando nos reunimos nos dimos cuenta que no sólo era conveniente el grupo sino que abrirlo aquí yo te agradezco públicamente pastor porque creo de que además de que sos alguien súper educados o respetuoso de repente recibimos gente que sea a mí no me yo no comparto y a mí no me representan pues yo no busco representar a nadie yo lo que lo que lo que busco es nada más que tengamos herramientas para que cada quien le cheque no cheque sí y ver en qué manera en su iglesia que puede aplicar ciertas cosas porque si sale una iglesia que de un brote se dan 70 50 nos vemos en enero señores y me gusta lo que está diciendo y para los televidentes es muy importante nosotros como iglesia que somos una comunidad cristiana un poquito amplia en el salvador hoy por hoy si estamos muy celosos de esto y mucha gente dice hey no soy tenemos ese eslogan de taber somos todos pero trabajamos al unísono en una misma visión juan carlos y debemos de ser conscientes nosotros hemos tenido dos o tres casos de líderes o de pastores que tienen un llamado de dios no es mío en la iglesia es del señor no es mía que optaron también por si mira a mí mira hijo le digo no te preocupes si esa es tu visión tu camina pero no entorpezcas no arruines nosotros queremos hacer las cosas bien y hoy por hoy hemos respetado las pechas ahora nos acortaron de 86 de repente mero mira son 34 días para abrir cómo fue eso porque cuando nos dimos cuenta que íbamos en la quinta etapa pastor la quinta es cuando se abre todo sin entender y entonces dijimos algo por decreto ley la por decreto entonces dijimos alguien tiene que perdón la palabra sacar la cabeza aunque sabíamos el efecto de todos los haters que hay en redes si usted está viendo este programa bendito dios porque usted respetuoso el evangelio de las cosas de dios sin embargo hay un montón de gente que critica lo que sea que tiene que ver con iglesias que un pastor aparece en una actividad ahí va la ametralladora y siempre surgen que los diezmos que la ofrenda y uno dice en su mente pero qué sentido tiene posee creo que como sociedad le hemos aportado y le seguimos aportando un montón como pueblo cristiano evangélico me entiende el pastor y entonces de repente dijimos bueno nos van a agarrar de a galán sin embargo el día la semana pasada o antepasada no me acuerdo se genera una conferencia de prensa un día antes del anuncio y dijimos tenemos que salir como quien dice para promover que haya conciencia porque yo sé que la gente del gobierno estado sumamente ocupada ha tenido un montón de rollos y entonces de repente es en qué momento van a escuchar a las iglesias surgimos sin intención de representar a nadie ni de dar cobertura a nadie como un proyecto que simplemente dice y miren mucha que existimos y eso hizo que nos movieran de la quinta etapa a la tercera cierto porque hubo un cambio muy radical yo estoy en un problema de construcción no teníamos los permisos estamos un poco tarde gracias al señor aún a tiempo dentro del 2020 y si me sorprendió porque le digo los ingenieros miren teníamos 60 y tantos días y salimos pastor y de repente a veces no se comieron 50 sólo quedan 34 32 pero si me moló atención la conferencia prensa y qué bueno yo sí creo en la gente que hace propuestas por supuesto que hay que escuchar al que está hablando todo el tiempo porquerías o apagando la luz esta mañana dije yo en un tweet para aquellos que estamos ahí en redes sociales enciende la gracia de dios porque cuando la luz de dios enciende las cucarachas del odio se esconden o sea no la voy a poder controlar son una plaga y están pero estar peleando con cada una de ellas es de que dentro de la dentro de quizá el las consideraciones de uno como pastor en esta crisis es que uno está para dar palabra y para llamar probablemente una o dos veces a alguien pero yo creo que cada quien ha habido esta crisis de manera muy particular y si alguien en lo personal me decía una persona de la iglesia pastor si fulano sotano decían no regresar a la iglesia que vamos a hacer nada le digo realmente creo que cada quien ha vivido así como probablemente no volvamos a ver personas que estuvieron con nosotros porque después de esta crisis la han procesado de una manera particular también estoy claro de que a dios no se le pasó por alto el covido en esto no sorprendió a dios y creo que estamos delante de un avivamiento y vamos a ver en nuestras congregaciones gente que ni nos imaginamos o gente que estaba súper apartada y que ha entrado en un punto de reflexión decir voy a volver a congregarme eso que tú dices lo estamos viviendo nosotros tenemos reuniones de trabajo cuando se puede las primeras fueron vía zoom las otras con grupos delimitadas personas por departamento y en una de ellas estamos hablando de liderazgo de los clubes y ministerios juanca tú conoces cómo funcionamos claro hay clubes de ministerios los ministerios son pues prácticamente los que están ejerciendo acá dentro de la iglesia que acomodación y los otros son los que están evangelizando y si a esta altura 80 y tantos días más tarde tengo tres renuncias de tres líderes que me dieron el pastor ya no puedo continuar el primero dijo porque me estudiar el segundo dijo porque le quitaron el trabajo y tiene que ahora buscar qué hacer pero yo soy siempre lo que digo que desde donde está que el señor va a suplir no se mueva el pastor general o decía te vas a mover y ahí va a caer tu bendición entonces ese reencuentro con dios pues es personal no es a través de la iglesia o del templo más bien dicho y ese buen meme que andaba circulando por ahí que satanás y dios están sentados y está diciéndole satanás a dios rey con el cob y te cerré los templos y ese dice bueno pero yo te abrí uno en cada casa del salvador entonces sí creo que vamos a tener que afrontar esa situación muchos ya se fueron nosotros hemos perdido pastores por cobit y por otras razones también hemos perdido grandes líderes de ministerios de evangelísticos de la convocación de la iglesia por cobit y otros factores y igual en eeuu tenemos pastores que están súper asustados que el esposo es de italia siete o ocho pastores con sus esposas y familias full expuesta juanca pero no tiraron la toalla entonces no quiero ser grosero pero si lo digo de todo corazón esta es mi manera de ser aquí es donde dios separa a los hombres de los niños aquí es donde se sabe realmente si yo estoy llamado no fui llamado papá decía mira está el llamado está el estudioso y está el metido entonces aquí creo yo que nos van a dar yo es decir que bueno porque se permaneció con iglesia cerrado no panca uno de los temas más difíciles volvemos pronto al protocolo es el funcionamiento de la iglesia que es una iglesia activa es una iglesia diferente siempre fue una iglesia innovadora que muer sale de una situación bien curiosa de dios y todavía sus frutos andan por todos lados porque hay gente que se convirtió y se congrega en otras iglesias pero como él tiene un estilo de adoración diferente del salvador ustedes no sé si me voy a equivocar fueron los pioneros en meterse en la locura de rentar un hotel y andar adorando en un hotel o sea como pegándole a otros targets de persona que ha sucedido y que piensan hacer ahora con esto me refiero el hotel les va a recibir o dicen no mira toby no lo vamos a hacer como lo piensan hacer estamos considerando la opción de volver al hotel pero no inmediatamente creo de que para mí en lo personal fue muy difícil hacer el el traslado a redes en el camino pastor yo te vi muy cómodo bueno de la cintura para arriba pero de la cintura para abajo delante plazo y hablando en los primeros y tal y me escriba bien pastor en la cámara está al revés entonces de ahí partimos póngale entonces creo que nos hemos ido adaptando sin embargo pensando en la siguiente etapa creo de que vamos a estar un tiempo aquí en el examenito considerando las limitantes de espacio pero queremos explorar que es muy importante para mí la seguridad de las personas y creo que todo pastor que piensa en su iglesia en lugar de estar de golieros que criticando el sistema que criticando al gobierno que criticando al alcalde criticando al pastor de la iglesia de la vuelta creo que es bien importante que tenga un poquito de conciencia porque porque su iglesia sus 10 50 500 10 mil 100 mil miembros creo que merecen el 100 por ciento de la responsabilidad de la institución y para nosotros eso es clave entonces ahorita estamos diseñando el protocolo interno más allá de que él entren por un lado y salgan por el otro que hay que fumigarlo por un lado me explico y por el otro que puede ser ofensivo etcétera creo que eso nos bate nos va a llevar mucho tiempo me voy a meter en un lado del protocolo y de la reapertura de que muelo del taberro de la iglesia que sea me escuchaba unos pastores que se miran si mis ancianos no vienen yo no abro y otro de panamá un rosario dijo si los niños no pueden venir a la iglesia la iglesia no se abre porque de los niños el reino de los cielos y que o sea si es por la salud de la gente aquí no estamos hablando del tema del anticristo seamos serios hermano esta gente habla y nosotros hemos estado en plena guerra entre balas predicando y que vengan ahorita a querer a querer ponerse de valiente yo le pido a los salvadoreños que por favor sean congruentes que aquí no no mire yo creo de que estamos en una etapa donde tenemos que tener sabiduría mi recomendación es que en el primer período los niños no vengan a pero es que no va a llegar la familia tranquilo el día que la trompeta suene esto se acabó yo creo en el rapto no sé si aquí porque hay un montón de gente que ya no cree en el rapto sin embargo creería de que ahorita así como hemos tomado medidas preventivas fuimos sujetos a no sólo en el salvador porque para mí esta es una prueba global para la iglesia en la india en italia en sudáfrica en san salvador esta prueba pero creo de que hay que tomar dos o tres medidas hasta que podamos controlarlas le doy otro ejemplo las casas me decía un anfitrión nosotros no operamos en células tenemos tres o cuatro que se quedaron ahí por cariño y porque ellos tienen su grupo y punto pero yo les decía pastor y la iglesia van a abrir tal fecha pero podemos abrir como células depende única y exclusivamente del anfitrión porque si usted está dispuesto a abrir la puerta de su casa para que sus amigos o las personas que asisten lleguen y usted no sabe ni con quién han estado ni con quién han compartido en estos días es su responsabilidad así es mi responsabilidad como pastor y cuando y fíjese que yo soy muy cuidadoso un día iba a un carro con unas mujeres de la iglesia a las tres de la mañana hace algunos años a ganar la unión para cristo una cosa así algo así y entonces que iban a las tres de la mañana y a las tres y cuarto de la mañana cuatro de la mañana que yo no estaba muy de acuerdo son dos mil teléfonos estaba dormido pastor pastor hola buenas le habla fulana que tal aquí estamos en un barranco no fuimos ahí por donde cómo se llama el mono el calle la calle que va de la gloria para abajo y se fueron alrededor del que estaba ahí en el hoyo y me estaban hablando entonces cuando a las siete de la mañana yo estaba en el hospital saca mil con ellas y con las ambulancias yo le dije a la persona responsable es tu culpa le dije porque yo te dije que no estaba de acuerdo y uno no tiene que exponer a su gente más allá de lo que uno puede compensarle entonces igual harías tú del postulado y se lo decía algunos colegas y colaboradores jesús nunca tuvo iglesia y siempre predicó mire aquí estamos es una buenísima pregunta porque la iglesia surge después como una institución creada el evangelio no se ha detenido va a llegar un punto creo que la biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre estoy seguro que los miembros del tabera hay unos que día a día no se pierden ninguna enseñanza en línea pero te garantizo que hay otros que jamás en estos 80 días se han dignado a ver un minuto de un programa de salud a mis directivos que yo les bendiga entonces un saludo porque porque se han dignado a ver un minuto de un programa de la iglesia y vienen a sugerir y vienen a dar tendría que cambiar hermano entonces entonces creo que llegará a un tiempo y esto es un periodo de la iglesia se ha adaptado a una nueva generación ya no hablamos antes digamos con excepción de radio cristiana porque creo que tienen una interpretación distinto pero hace algunos años las redes eran el hobby y la radio por ejemplo era era lo principal y lo por ahora de repente yo para mí la radio es un hobby porque la oigo cuando voy en el carro así explico mientras eso es un punto a otro pero ya las redes dejaron de ser un hobby y se volvieron en algo esencial pero yo me di cuenta que instagram y gtv tenía una hora porque te voy predicando yo no sabía yo ni sabía que era eso y yo apreté el botón bueno y seguido se lo cortó y decidimos subir un devocional el devocional diario pero ahí es un muy buen punto la radio dejó de ser esencial para ser hobby y ahora las redes son lo esencial y medios como la radio que cumple en las cristianas menos porque creo que digamos mi mamá la oye mañana tarde noche porque edifica su vida a las prédicas me entiendes pero la mayoría un saludo tenemos que saludar hermano manuel montes que dios me lo bendiga radio mesías muy agradecido por todo el cariño que tiene el día domingo estábamos muy temprano por la mañana seis y media de la mañana ya activos y de una llamada perdí el hermano manuel montes cuando termino de predicar y escucho el mensaje del hermano manuel montes de radio mesías a quien bendecimos decía pastor sólo comunicándole que su culto los nueve se va a transmitir en vivo y un señor gloria a dios imagínense qué hermandad más grande que la bautista y la mesía se puedan unir para glorificar el nombre de señores un gran amigo de juan carlos a nosotros desde antes que él fuese creyente siempre nos trató bien siempre estuvo pendiente nosotros y nosotros le amamos y tenemos esa visión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y él él es alguien que lo aprecia mucho a ustedes es un gran hombre y de verdad y también el señor de la prensa cristiana por supuesto a veces en reunión de trabajo ha pensado en el argumento a ver luis medina luis medina luis un abrazo para usted luis estamos siempre repiteando lo que puedo cuando sale que muer no lo hago pastor pero si está en el tal si lo hago si medina la prensa evangélica cristiana y convertida tiene las tres divinas personas de una sola vez pero si juan carlos son excelente ellos estuvieron ahí ellos estuvieron en el proyecto sí entonces pero pero el punto es de que creo que entonces hemos aprendido en el camino yo no puedo decir si un día pastor vamos a dejar de reunirnos en iglesias ya creo que es demasiado vanguardista o sea yo veo esa gente que se reúne a iglesias la church life y vino sé cómo se llama en eeuu sean juanca un comentario un comentario historia chambre a ver vean estamos de visita en houston y yo siempre quise ir a conocer lakewood church toda la etapa que mi padre tuvo vida y todo él salía yo me quedaba cuando padre parte ya tengo yo el privilegio de salir un fin de semana al mes a predicar a las iglesias filiales las niñas de mis ojos son las iglesias que se sembraron fuera porque así nacieron y en una de esas fuimos a ley y vladi habló con alguien ahí me recibió un muchacho muy buena persona y me dio un recorrido bueno este joven no es un señor problema joven el hijo de john austin joel austin tiene una mente tan visionaria o la tuvo porque juan carlos a él lo que le apasionaba y la pasión a todo es su producción de televisión pero su visión siempre ha sido la misma yo no estoy hablando de su prédica si es motivador o no no simplemente ese muchacho siempre quiso llegar a la gente que no va a la iglesia y se anticipó una década juan carlos una década juan carlos o sea night of hope la noche de esperanza los programas que tanto los teólogos les critican que yo el que es motivador papá él está llegando de bueno está llegando sea por tu dureza de corazón o porque eso es parte del sanedrín o de los sátrapas no lo sé pero cuando yo visité ese lugar y me enseñaron el cuarto no de media sino la proyección de las plataformas hacia afuera de la iglesia dice esta es la pasión del pastor todo en su lugar y guau qué buen ejemplo a seguir en esa área de esa iglesia él le apuesta a lo de afuera yo creo que es inevitable que esta lectura de estos de estos 90 días o 100 que van a ser no nos hagan renunciar a redes es más creo que debe haber mucho más programas en redes debe haber contenido diferente en redes de lo que hay en en estos medios ya y aquí es donde ni no tampoco renunciar a lo que ya tenemos creo que es un equilibrio llegará el tiempo dejemos que dios muestre pero si tú me preguntas cuál es el mapa que dios nos ha mostrado es que que un día domingo hoy podemos llegar a muchas más personas en redes porque antes yo estaba enfocado en la iglesia en la y estaba viendo y a que hacías están vacías te doy un ejemplo y de repente este culto hay que llenar esto y cómo hacemos y movamos aquí porque era mi cerebro y así humano pecador vil barato si ustedes quieren representante la iglesia cristiana sí cabal siervo iluminati entonces pero y pero de repente ahora cuando estoy delante de una cámara y no hay nadie por ahí aprendí algo o sea así decir un corito y una pena aunque así es bíblico entonces también señor entonces aquí es donde uno dice me ha cambiado la perspectiva porque porque de repente me decía elmer por ejemplo pastor saluda a la gente que está en redes y a mí se me olvidaba y era 12 era más importante celebrar el día de los delfines quizá que saludar a alguien que estaba en el día el padre sino al día el padre está ya casi a la par del día del son popo y el día del bambú vamos a hacer una una pausa al regresar vamos a hablar de contenidos de iglesias en redes que realmente hacer televisión y que es hacer contenidos y retomamos lo del protocolo sólo le queremos hacer una invitación siga con nosotros en el programa escuche lo que tenemos que exponer referente al protocolo para reiniciar las actividades de la iglesia si le agrada compártan si no le agrada pues no lo repite pero tampoco lo critique ya volvemos suscríbete al canal de youtube de toby jr y se parte de los más de 45 mil seguidores donde encontrarás las últimas predicas devocionales diarios y el programa hablemos puede ser parte de todas las transmisiones en vivo de los horarios de servicio activa las notificaciones para mantenerte informado suscríbete y comparte el canal de youtube toby jr tv activa tu círculo de fe con toda tu familia y amigos el círculo de fe consiste en que puedas orar leer la palabra de dios y reflexionar en ella interceder por las necesidades de todos y conectarte a la iglesia del aire con todos tus seres queridos intégrate para tener una mejor comunión con dios todos estos devocionales estarán disponibles en nuestra tabel go descarga la llave para ios y android se parte de nuestro círculo de fe mis amigos de hablemos continuamos estamos platicando con el pastor fundador y general de iglesia que muel juan carlos un buen amigo de la casa han estado trabajando en un documento para la reapertura de las iglesias y hace poco me lo reencontré una conferencia de prensa le digo juanca qué buen detalle el que tuvieron de poder reunirse y hacer todos estos documentos que nos ayudan a funcionar bien quiero aprovechar este momento para agradecer a pizza roma sabe dónde está en san jacín los hermanos de pizza roma cuando oyeron que en radio bautista celebramos el día del padre nos bendijeron y regalaron a los hermanos a nosotros 10 pizzas del tamaño de mi barriga o sea usted no tiene una idea si quiere probar pizza que sea cristiana vaya pizza roma en san jacín no vaya a escoger esas grandes estrellas no está no sirve no pizza roma búsquela le va a encantar qué tal si la vamos a dar gordo max o rux por dios guanca volviendo al punto la reapertura el enfoque el contenido de redes qué pasó creo que inicialmente vivimos trasladando el contenido de los medios tradicionales a las redes sin embargo las redes se pueden especificar en algún momento cuando por ejemplo yo en radio en un programa yo no sé ni puedo cuantificar ni medir el perfil de la audiencia y ahí va me explico pero de repente en redes encontramos por ejemplo el tiempo una prédica de 45 50 minutos se vuelve extremadamente larga y mi función no es que tiene que ser de una hora no porque yo tengo que llegar a también a unas nuevas generaciones que tengo que ser relevante para en qué tiempo te has quedado tú estoy en 30 minutos en redes máximo la prédica máximo con índigo con todo con la alabanza va a parte ya no son 7 8 alabanzas estamos con tres alabanzas y una de cierre y creemos que eso es lo que ahorita vemos en la tendencia que está bien la gente se siente satisfecha lo ves que está recibiendo la palabra que es lo más importante y algo que es bien importante ubicar que cada red creo que tiene una audiencia diferente entonces por ejemplo hasta eso estábamos pensando cómo generar un tiktok no ofensivo hay un padre un padre católico yo no sé cuántos de ustedes lo han visto yo me lo encontré en tiktok un padre de un padre católico muy joven muy simpático haciendo unas cosas cristianas porque no es que sean católicos son cristianas pero qué tipo más simpático nada que ver con un consejo no 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 él o una alabanza la interpreta es muy interesante para alcanzar a ese ahora fíjate que creo de que uno tiene que nutrirse del pensamiento de nuevas generaciones un servidor va a cumplir 52 años pronto algún día ok pero si es bien importante ubicar algo quizá yo para llegar a gente de 10 15 años estoy buscando consejo en gente de 40 años 30 años y creo que tú te acordás que don francisco tenía un grupo en el programa saldo y los niños de niños sin ver acuando opinión creo que con el permiso de los padres y con la presencia de los padres que es bien importante recalcarlo uno debería tener ese tipo de de foros con gente que tal vez no tiene un rol directo religioso en la organización sólo contestar esas inquietudes de estas criaturas exactamente mira yo le hice una pregunta a mi hija de 5 años un día estos platicando se llama claire mira claire y y querés que te regale una biblia que no sé qué porque estaba viendo escuelas infantiles donde hablan que la gracia y la soberanía de dios y en mi mente como un niño de 5 años le voy a hablar de la gracia y la soberanía de dios por favor tengo que sentarme en el suelo para comenzar la cámara tiene que estar en el piso que es donde un niño está a la altura ya me gustaría ver al niño más alto que el maestro me implico o con perdón de la cámara si este fuera el suelo aquí sentado en el suelo el niño yo esperaría que el maestro estuviera a una altura donde interactuar a algo más entonces y me hizo una pregunta es que tenemos que hablar con dios papá y dios como habla medio una niña de 5 años que le contesto a través de la lectura de la palabra no puede leer me explico a través de ir a la iglesia depende de los papás para ir entonces sí creo de que las iglesias tenemos que ser relevantes y no pensar que porque estamos en facebook live estamos a la par de del duende zuckerberg porque porque también hay que entender algo el cien por ciento del cristianismo evangélico católico el que fuera se puso en las manos de mark zuckerberg en este tiempo claro si un día de estos a zuckerberg se le ocurre decir el contenido religioso lo bloqueo de instagram y de y de facebook por cierto te quiero recomendar y les quiero recomendar amigos de la tele un documental que lo encontré en youtube es de la televisión alemana de w que se llama limpiar no me van a creer a mí porque lo estoy traduciendo como limpiando las redes o filtrando las redes son dos programas de 42 minutos lo que tú estás diciendo son oficinas outsourcing que no son ni de google ni de facebook ni de twitter que están en estos países bien desarrollados que tienen gente pagada con un salario muy modesto limpiando las redes de todo lo que nosotros no podemos ver por decisión de ellos por decisión de ellos no es que el algoritmo va a venir no 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 eso es parte de pero yo ven contenidos abusivos contenidos esto y ellos lo quitan lo quitan lo quitan es más les cuento una experiencia hablando de esto invitamos a una predicadora para un evento de mujeres en el salvador maravillosa persona de guatemala pues yo he escuchado su nombre yo no conozco su historia yo no la traje por con quien se casó ni por con quien se divorció yo la traje a ella cuando ella vino acá se mostró muy agradecido nos dice gracias por la invitación yo quiero preguntarle pastor me dijo si usted sabe quién yo soy le digo sí por supuesto vimos tus conferencias muy bonito tu música tus libros sí pero ustedes saben que yo he pasado por un divorcio me dijo un proceso de divorcio y uno no sabía y pues qué bueno que me lo dice pero a mí me da exactamente lo mismo yo la traje por lo que usted hace por su palabra y bueno estuvo tres días con nosotros en uno de esos tres días me tocó atenderle o compartir unos minutos y le pregunté cómo fue la guerra mediática en su vida cómo fue la guerra mediática en su divorcio ya que era esposa de un pastor muy reconocido también y me dijo pues fíjese que google y si estoy mintiendo me corrigen tiene un servicio que usted paga para que le limpien su nombre entonces yo pongo ahorita juan carlos asbún me va a salir juan carlos asbún estuvo en la comisión juan carlos asbún estuvo repartiendo bolsas juan carlos un repartió biblias aunque los punto una noche de alabanza eso me va a salir ya no me va a salir juan carlos asbún atropeo ni nada de eso entonces es bien curioso que sooner than later más temprano que tarde nos pueden decir ese contenido no va vamos al punto si yo menciono una canción una crítica si se mete usted con la comunidad lgbti si se mete con esos temas el pastor rudy gracia lo están sacando el canal de televisión donde lo pasaba en estación por años porque dijo que no tenía que ponerse la vacuna porque esto venía de tantas cosas que hable pero si puede suceder nunca había visto el hecho de que la iglesia pasó a glorificar a dios en ese reino pero no es el reino de la iglesia totalmente de acuerdo cuál es tu plataforma favorito estoy desarrollando instagram poco a poco me he sentido muy cómodo en twitter sin embargo el odio que hay en twitter y la ofensa que es lo peor que te han dicho no de todo de todo no no algo que pueda repetir así que no nada 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 ofensivo se puede repetir de verdad sí pero de todo lo que usted se puede imaginar y yo creo que gente que afecta antes me afectaba más esto de la conferencia prensa para mí fue una prueba porque cuando nos sentamos y medimos dijimos bueno la verdad que como te dije hace un rato hay que sacar la cara hace que tiran a matar al que saque la cara pero lo medimos entonces me di cuenta que me afecta muchísimo menos hace 10 años era una loba herida que me ponía a revisar hasta en una vez está dependiendo el día a ver si son esos días que ando así ajá pues quizás me afecta me afecta cuando sé que es mentira me duele cuando sé que es verdad fíjate lo que te hace una confesión bien fuerte me afecta cuando sé que es mentira y me duele cuando sé que es verdad cuando alguien me dice a mí usted no tiene el testimonio tiene razón si tiene razón o sea wilson usted no parece el pastor tal vez tiene razón que quizás lo tiene y nosotros sí quizás ellos y verdad gloria de los pero calumniar todavía ustedes ahorita métanse a google y pongan toby junior que le va a salir luciana sandoval lo sacó y entregado la pobre mujer no tiene nada que ver pero ahí ahí sí de ahí sí en algún momento tal vez me afecta cuando sé que la persona que hace el comentario no es un troll sino que tiene nombre y apellido porque ahí yo tengo esposas de pastores de la organización que jamás le van a dar un like a ninguna publicación del tabranco y cautista de ahí se hartan perdón de ahí comen pero al pastor pistoleado no 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 al cura católico de allá del interior del país y esta gente brother ahora de verdad voy a repetir lo que dije me duele si es verdad me afecta si no que aprendí a hacer a no leer pero siempre tengo compañeros que porque me cuidan o porque me quieren torturarme para que ore pastor ya vio lo que le sacaron mire yo lo andan en la voladora del círculo del mal que su hijo yo ya vengo a pagar hasta los platos rotos de mi hijo y si mi hijo se casa con un hombre entonces yo soy el homosexual no tengo nada que ver ellos van a dar sus cuentas al señor pero si es un mundo twitter en el salvador yo no sé si los gringos son igual en twitter o no alguien creo que en twitter en eeuu o más en europa quizá es más positivo es más motivacional es más de opinión aquí tengo una muchacha que dice como amaneció el mesón poner el primer tweet y comenzar a prevención las redes pues si yo creo que es un desahogo y frustre frustraciones twitter ahora al final juan k más que todo instagram estoy comenzando a aprender porque estaba muy cómodo en facebook y en twitter pero he descubierto que instagram es una plataforma a un grupo de personas que no conocemos el que estamos aprendiendo a descubrir y que es más allá de publicar fotos porque hemos vivido publicando fotos tienes asesores tengo un grupo de amigos asesores una persona dentro de la iglesia que se dedican a eso pero no tengo a alguien full time es que pueda estar en que te dicen porque a mí me un muchacho acá que es todo modisto y todo el rollo y me dice mi servicio su instagram para que carece de orden y lógica y no sé qué es ir disruptivo es que es que incómodo que un muchacho de 25 años te venga haciendo un desastre y cuánto fallos tenés 150 mira le digo aunque sean fantasma lo mío pero hay como cientos y pico de mil que algo bueno demostrar haciendo yo me divierto nunca olvidéis un consejo de amigos juan carlos nunca olvides que las redes son para divertirse deberían de creer melo porque a veces que le agrado en serio me han tenido que decir cálmese si sólo fue una opinión y vos venís todo el día fracasé en mi predica es para divertirse a todos porque porque si especialmente puede una predica yo yo sí quiero decirle que la palabra que ocupó y comienza ay dios mío miren alguien me dijo a mí yo no sé por qué ese hombre es tan vulgar miren yo nunca he hablado de temas que mi papá habló por años en el púlpito yo no hablo de sexualidad de la familia porque ese hombre sí que era loco para hablar decir unas cosas del puntito que yo no las podría repetir juan carlos ni que me ponga el difradel me apedrean hoy y yo digo no simplemente decimos las cosas directas tampoco al otro extremo como los de oriente aquí el amigo pero pero no sé así con decencia y contacto manera de hacer las cosas como son lenguaje que la gente aprende el sermón que más ha disfrutado de toda la cuarentena tuyo el de los leprosos que por un lado estaban en el leprosario pero no había comida entonces ellos dijeron esto si vamos a la si nos quedamos aquí no vamos a morir si vamos a la ciudad ahí se están muriendo de hambre entonces igual vamos a morir entonces vamos mejor al campamento de los enemigos y si nos matan igual vamos a morir pero llegaron y jehová había hecho que salieron huyendo todos y dice que comieron bebieron agarraron joyas se vistieron y la fueron a esconder y después regresaron y dijeron bebieron comieron etcétera y después dijeron no no debe ser que si llega el amanecer y seguimos en esto caiga juicio sobre nosotros entonces vamos al rey y anunciamos le que aquí no hay ningún enemigo de dios lo disfruté me sentí como ese ese leproso saber qué te parece lo que le pueda contar amigo que estar en la casa gracias por la fiel sintonía estamos en el programa hablemos practicando que el postre juan carlos 2 boom yo le pedí al señor así cuando estoy caminando en la casa un sermón y me encontré con esta bendita tendencia que fue tendencia a ver si le dicen en la red después tendencia la oración de javes así claro oración de jave libro oración de pero fíjate juanca que yo tengo un grave problema y tú sabes que tú eres de una familia muy acomodada tu madre con nosotros hace una persona maravillosa tu papi maravillosamente bien y en mí me da cólera ver los pastores que no vienen de ahí pero que les encanta andar ahí entonces muchas veces le digo miren parecerá que sobre el sentido social no de ninguna manera si usted se lo ganó disfrútenlo pero si se lo ha robado devuélvalo de plano se lo digo entonces hablé de la oración de javes y me encontré el versículo pequeño sólo dice fue el más ilustre su hermano pero yo hablé de que si javes se llamaba dolor cuando la mamá lo llamaba que le decía vení dolor de cabeza vení dolor de ombligo vení diarrea vení para acá y todo el mundo le decía dolor dolor él no le pide a dios pisto él le pidió que le ensanchara su territorio su corazón para poder amar a su mamá que le llamaba dolor para poder amar al enemigo mira papá yo sentí señor es lo máximo que me ha regalado las últimas seis semanas porque en en medio de la pandemia la palabra tiene otro sabor tiene otros como te fue en tu casa bastante bien qué pasó aquí hay hijos mayores menores como en un cuarto vive mi hija de 25 años a la par de duerme la claire mi esposa y hoy la cata y creo de que nos hemos adaptado bastante bien los primeros días fueron durísimos porque comenzamos a levantarnos súper tarde quizás medio bajón de presión de ahí uno mismo se reaccionó de dije no me tengo que obligar a trabajar y compartía telefónicamente con un grupo determinado de personas de la iglesia reuniones en zoom y creo que poco a poco fue agarrando el rumbo porque había una incertidumbre al principio creo que había falta de información a nivel nacional sobre todos los eventos y las iglesias como no sabíamos no estábamos listas ya creemos pastor que al menos que mueble no te pues estábamos listos que está como tener los los que los los botes salvavidas antes que se unirán en el agua es mentira entonces creo que esa esa etapa fue bastante dura y de ahí la medimos entre etapas que creo yo hacia afuera en la oración que comenzó 13 semanas se llevan ya los viernes a las 7 de la noche en la cuando fue lo de amanda la perdón la distribución de comida que fue clave y agradezco te vi orando en el salvo del mundo si ese fue el primer de oración en los policías con los policías llevándole biblia agradezco a la sociedad bíblica por sus generosos donativos de biblia porque ellos nos la facilitaron pablo gonzález que dios le bendiga pablo y de ahí pues creo que vivimos buscando actividades 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 que permitieran mantener la responsabilidad social de la iglesia porque en esta crisis algo que es bien importante es que no puede fingir la actividad social o la tenés de manera natural si no la tenés pero esa cosa de llegar a apostar con con que no traigan para que yo regalo así es no a bien eso sí yo no lo comparto entonces hubieron muchas iglesias el taber entre ellas por supuesto y muchas filiales del taber que nos encontramos como de manera natural como que llegaban a un lugar y no era aquí venimos y vengo con con diez mil guantes y con diez mil cosas y el pastor está en el carro va a bajar a tomarse no sino que vi que era como que dice ya se conocían qué pasó mucho en qué pasó luis y era como que entonces como si siempre lo ha hecho ya en la terapia orgánica ya no ha seguido entonces ahí sí creo que nos permitió mantener una identidad porque le hemos tenido siempre yo sí creo que la cuarentena nos colaboró mucho a los que están en casa para reencontrarnos con dios definitivamente que sí con nosotros mismos con nuestra familia yo les he contado en repetidas predicaciones cuán difícil fue para mí juan carlos con hijos de 23 21 18 compartir un espacio yo te mando una de cuatro y una de dos para que haga todavía que no lo por teléfono juan carlos me plantea la niña no creer no quien se conmigo oiga oiga esto oigan esto la pregunta que le hizo a la hija creer quién se comió tus panqueques fue el perro fue tu hermana juan carlos qué es lo que está pasando pero fue un evento donde si tuvimos que topar juan carlos y digo una cosa hemos identificado vacíos voy a hablar por la organización a la cual yo pertenezco vacíos en la organización desperdicios en muchas áreas que que no lo consideramos era normal malos era mente sí malos colaboradores que para nosotros era normal que había que aguantarlos y había que tener todo su relajo de vida aquí no a mí sí me sirvió sinceramente hemos perdido gente hemos estado preocupados si tenemos deudas fuertes por cuestiones de luz agua telefonía que gracias al señor a ninguno de los trabajadores acá se le ha dejado de cubrir su salario entero no es que la mitad que el 30 que el 15 es todo pero confiamos en dios juan carlos que tiene que haber un despertar y si no pues nos vamos a contraer vamos a contraer de tal manera que lo principal de la iglesia que es la predicación pues siga siga fluyendo la iglesia no es para poner colegio la iglesia no es para poner nada ni cafetín la iglesia para predicar la palabra y en base a eso dios va a multiplicar yo no lo dudo cuánto consideras tú que estás chineando ahorita a la hora de la reapertura financiera del país de hecho un sentido en todas las iglesias incluyendo que muel y andamos en un 85 o 90 por ciento de ingresos que se han caído sí y entonces cómo se puede operar con un 10 15 por ciento sería una buena pregunta y bueno creo que como tú un día comentaste pues hemos cortado toda la gracia hemos tratado de enfocarnos en dos o tres cosas básicas por el personal por supuesto ahí está su salario gracias a dios pero también creo que la iglesia había crecido demasiado en necesidades creadas dicho ok y esas necesidades creadas espero que el día de la reapertura y si esto va funcionando poco a poco no vuelvan a ser creadas que por qué porque no son necesarias y ahí es donde hemos aprendido a sobrellevar a chinear muchas cosas y pues esa es la parte financiera pero ha sido duro el golpe y esto en general en casi todas las iglesias sin embargo yo esperaría que podamos recuperar un poquito poco a poco sabiendo de que la gente no es en su mejor momento financiero y yo le agradezco de todo corazón a gente que a pesar de la realidad tiene una conciencia de responsabilidad ministerial y no ha dejado de presentar lo que en su corazón considera le corresponde a la obra en la cual se congrega sin embargo en una en ya yo por ejemplo eso de las planificaciones estratégicas y de planificar la planificación de lo planificado estimado una cosa que nos dejó esto es que ni harvard ni oxford ni cambridge ni lsu ni ninguna de esas la vieron venir y a todos nos fue mal ministerialmente dígame una cosa pastor yo me puse a ver a todos los profetas el de esos famosos internacionales y de sus profecías del dos mil diecinueve al dos mil veinte donde estaba y le voy a hacer un comentario piensa en cualquiera la mega profeta o el ultra profeta y vaya a busque profecías para el dos mil veinte ni uno le pegó ni uno ni uno se lo voy a repetir por cuarta vez ninguno de esos famosos profetas le pegó entonces para mí trajo un punto de reflexión bien importante porque porque la nuestra oveja hoy comen de cuarenta mil gentes o sea hoy en al televangelista tal hoy en el predicador de eeuu tal hoy en el de colombia tal cantan con la alabanza del ministerio ultra ungido de madrid tal y a la hora de las horas mi llamado es voy a concentrarme a que la gente vuelva a oír la voz del pastor en su congregación y creo que volver a a esa perspectiva de afinidad con lo nuestro porque porque creo que ha habido demasiada distorsión de que es el evangelio yo predicaba un sermón que tú no lo has escuchado y hablaba específicamente de eso que los que están laikeando o retuiteando escribiendo algo en redes sociales de estos profetas son la gente que ahí no les pegan ese profeta no te conoce no conoce tus malas mañas no conoce tus necesidades no te acompañó tampoco en el funeral de tus abuelos ni de tus padres entonces es tan fácil decir que lindo ha sido sin church que linda la iglesia del aire del pastor fulano un momentito eso es una moda pero ya el que te conoce y te ama quiero citar ese piel entre los capítulos 16 al 18 lo que juan carlos dice es una realidad y esto no lo hemos platicado fuera de cámaras estaba viendo todas las cosas y todos los charlatanes que por años se lo he dicho a usted por años se lo han advertido mi padre 43 años le predicó acá con la misma chinchín si no está en la biblia no es de dios hombre eso es toda la definición ayer está habiendo muy buen predicador juan carlos lo bien en youtube y impactante lo que mis ojos vieron está en youtube y el tipo hace milagros que yo me quedé sorprendido usted ve un pie enderezarse de verdad si lo de verdad en el momento guardar que él dice dios me habló a mí ayer y me dijo en una voz audible a él y sabes que hasta aquí llegó mi relación como de lo siento y aquí ha venido gente que tú sabes que las traía esta gran cadena de televisión que declararon que en el salvador no habría muerte en el momento de las pandillas y cuántos asesinatos tuvimos vamos a volver a haber estado acá y tal vez si tú crees que podemos hablar que casi ni tocamos el protocolo lo podemos hasta grabar otra era una conferencia de los que participaron y que nos digan por qué nos encantaría si tenemos un programa especial los viernes voy a pedirle que tomen nota porque tenemos a tres pastores que todos los viernes hacen algo live lo grabamos y eso sale los sábados a las 7 de la noche me encantaría que puedan explicar este protocolo pero para las iglesias evangélicas y que cada quien pues agarra lo que necesita y que alguna palabra final creo que es tiempo de replantear pero no apartarnos de la palabra sino que el replanteamiento es acercarnos a la palabra enfocarnos en la iglesia local y estar seguros de que como le dije temprano a dios no se le pasó por alto una cuarentena global hay pruebas a nivel personal hay pruebas a nivel familiar pruebas a nivel de país y este en mis tantos años la primera prueba a nivel mundial que yo veo y yo espero de que esto simple y sencillamente nos sirva como iglesia para acercarnos más a dios y para verle a él como el centro de nuestra vida muchas gracias juan carlos amigos hermanos despido el programa recordando lo que siempre predicamos a cualquier situación jesús es la solución hombre pruebe jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias y hasta la próxima y